El rol de los hombres, ¿no? O sea, los hombres, en principio, los hombres no pueden ser feministas, ¿no? El feminismo es para mujeres, pero los hombres tienen otro proceso que hacer, que es romper con estos esquemas y con esta educación que les han enseñado desde chiquitos, desde siempre, que son privilegiados y que son más que las mujeres. Eso es lo que te enseñan desde... O sea, ya por nacer hombre, ya tienes un privilegio que las mujeres no tienen. Entonces, romper con ese privilegio, pues es muy complicado, pero nadie quiere romper con sus privilegios, ¿no? Entonces, explicarle a un hombre esto, pues no es tan fácil, pero lo que me gusta es que hay muchos hombres que sí lo están haciendo.